Cruzada Cristiana Vida Nueva Bienvenido a la ruta del éxito y a un futuro glorioso Más que una iglesia, somos una familia Somos una comunidad viva sin ánimo de lucro Que anuncia y practica el Evangelio de Fe y Poder Con el fin de bendecir a Colombia y a las naciones Proclamando el Señorío de Jesucristo Como único mediador entre Dios y los hombres Nuestra fortaleza se fundamenta en los principios bíblicos de la oración Y el estudio de las sagradas escrituras Después de Dios, nuestra mayor riqueza son las personas Promovemos y contribuimos al desarrollo integral del ser humano Únete a un grupo celular Una célula es una reunión semanal que se realiza en un hogar Con el propósito de desarrollar nuestra misión en cada persona Contamos con un hermoso grupo de líderes Formados por Dios y comprometidos a ayudarle Nuestros servicios Atención personalizada en nuestro Ministerio Infantil A los niños durante los servicios Asesoría espiritual, familiar y financiera Completamente gratis Contáctenos Línea de oración 519-2450 Visítanos en Facebook Cruzada Cristiana Vida Nueva Iglesia Cruzada Cristiana Vida Nueva Calle 18, número 50 Sur 10 Ciudadela Terranova Jamundí Valle ¡Gracias!